¿Qué pasa con el frisbee? ¡Vamos a matarle! Le llaman... Bingo Le gustan los coches rápidos Y sus mujeres... ¡Como nada de perrito! Aún más rápidas Ahora se pone en marcha en busca de acción ¡Acabaré contigo aunque sea lo último que haga! Divirtiéndose con demasiado entusiasmo ¿Qué te pasa, amigo? ¿Has bebido? Defendiendo a su único amigo ¡Cuidado, Bingo! ¡Bingo, ¿dónde estás? Estando a la altura de las circunstancias E intentando mantener su hocico limpio Señoría, que la paquígrafa de la sala Lea la declaración del perro Pero cuando se trata de marcha Nadie puede negar Que Bingo es el mejor Bingo Más marchoso que lo humanamente posible